Volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Le recuerdo por todas partes, suscríbase al canal de YouTube. Nos puede ver desde las 6 y media de la mañana en YouTube como Proyecto Puente. También estamos, por supuesto, en proyectopuente.com.mx, Facebook Live. Saludos, Facebookeros. Buenos días, 6624-057368, 6624-057368, el WhatsApp. También, por supuesto, se va a subir a su auto, 88.1 FM, la voz del PITIC. Por todas partes, presente Proyecto Puente. Así se vivió la manifestación de los mochis para, pues, de alguna manera expresar la indignación por la muerte con un hacha o hachazos contra un perrito que mordió, al parecer, a una persona, a una mujer, y le dijo a su novio, y su novio lo encontró, o lo fue y lo buscó, y lo mató a hachazos. Así se vio la manifestación allá en los mochis. Lo que no era noticia hoy, sí está siendo noticia. ¡Justicia por la muerte! 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 Y los contingentes siguen y siguen. La protesta lleva también una carmana vehicular. De esta protesta, la autoridad la ha abandonado por abanderamiento. Es parte de lo que se vivió, esos gritos en la calle. Nos mochis. A ver, tengo a Luis Fernando Nájera, periodista de Río 12, este medio especializado en investigación periodística, y es algo inédito, colega, lo que estamos viendo. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Bienvenido. Esta manifestación por la muerte de un perrito, Rodolfo. Rodolfo Corazón se posicionó a nivel nacional. Tan es así, ha indignado que aquí también hubo una marcha. Salió la gente a manifestarse en el Poder Judicial. Cientos de personas inédito en la capital de Sonora también. Luis Fernando, ¿qué fue lo que pasó con Rodolfo? Cuéntanos, por favor. Te saludamos en Proyecto Puente. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Nos puede ver desde su casa u oficina, desde las 6 de la mañana, desde las 6 y media. Es gratis suscribirse a Proyecto Puente en YouTube. Luis Fernando, te escuchamos. Pues, Tocayo, ayer sí fue una manifestación inédita de las tumultuarias. Ya en tiempos recientes, incluso ningún problema social la ha rebasado en cuanto a contingentes jóvenes, principalmente rescatistas y de agrupaciones de defensoras de animales domésticos o de mascotas. Esta masa había sido convocada a través de las redes sociales y se debió al sacrificio de Rodolfo, un perro mestizo que fue sacrificado a hachazos el 21 de marzo en la madrugada en la esquina de las calles Atenas y Liverpool, en el funcionamiento de Los Cedros, al poniente de Los Mochis, que es un barrio clase mediero, y el perro había llegado a ese barrio por no tener hogar. Allí convivió algunos años, era el perro de todos y de nadie. Todos lo alimentaban, todos lo trataban, pero no tenía un hogar fijo, no había sido adoptado, por eso era la mascota de todos. El 21 de marzo, en la madrugada, llegó una camioneta tipo SUV a la esquina de Atenas y Liverpool, se desciende un joven, llama al perro, no se sabe o no se tiene claro si le ofreció algún bocadillo para traerlo hacia él y cuando lo tenía a su merced, lo arremetió a hachazos. En esas circunstancias fue videograbado por un joven que le grita, ya déjalo, güey, y este sujeto, identificado hoy como José, estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en Los Mochis, se retira su vehículo y se va. Después, el cuerpo del perro, de Rodolfo, desaparece. La asociación Promascotas, a través de Alejandro Gómez Saavedra, interpone una denuncia por hechos constitutivos de delito, la Fiscalía, la Vicefiscalía Regional de Justicia de Los Mochis logra ubicar el sitio de sepultura de Rodolfo, Rurizuma, hace la necropsia y judicializa el caso. Este ya está en el Tribunal de Justicia Penal, con el cuadarrillo 146-2001, bajo la causa de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos. La audiencia inicial será el lunes 26 de abril a las 11.30. La manifestación de ayer fue un tanto extemporánea, por así decirlo, pero retrata la indignación social que comenzó aquí en Los Mochis. Vinieron algunas personas de nivel nacional para encabezar esta marcha, presentaron otra denuncia, pero debemos recordar que a ninguna persona se le puede juzgar dos veces por un delito. Así es que esta denuncia va a ser desechada. La exigencia de ayer de justicia, de la indignación, era principalmente de jóvenes. Hasta ahí es a donde ha llegado este caso. Hoy la paleta le quedará al Congreso local para que se penalice con mayor fuerza este tipo de maltrato animal, porque la pena mayor aquí en Sinaloa es de dos años, con esta penalidad alcanzaría fianza o una pena administrativa que podría ser una multa, trabajo comunitario o cualquier otra medida cautelar que el juez de la causa determine. Así es que el procedimiento penal, el juicio, por así decirlo, iniciará a las 11.30 horas de este lunes 26 de abril. El lunes 26, sabremos entonces en el enlace. Te agradezco mucho, Luis Fernando, y estaremos muy al pendiente porque esto ha causado en verdad una indignación. Veo ahí las cartulinas que dicen, el hecho de que no tenga dueño no quiere decir que tengas que arrebatarme la vida, entre otros mensajes que sensibilizan. En verdad, y sí, es algo histórico, Luis Fernando. Siempre habíamos visto manifestaciones por la violencia, por los asesinatos, y ahora por un animal que, por supuesto, hay que hacerlo, y me da mucho gusto esa conciencia, por las formas en los mochis, Luis Fernando. Sí, correcto. Va a ser un parte de aguas este caso de Rodolfo. Pero allá la ley sanciona, sí sanciona, es decir, porque aquí sí se reformó el maltrato animal. Allá la ley también contempla una sanción, por ejemplo, para quien lo haga, en este caso. Sí, cuando hay crueldad, son dos años, ya ha habido penas, la semana pasada se confirmó una pena de un tipo que ató a un perro, también callejero, a un árbol, y lo acuchilló hasta matarlo. A él lo sentenciaron a dos años, se acogió a beneficios que la misma ley le contempla, llevó su pena en libertad, y la semana pasada concluyó ya ese hecho. Pero sí, los jueces aquí sí aplican la sentencia que les permite la ley, que es de dos años. Habría que... Dos años de prisión puede alcanzar. Sí, dos años de prisión, por ser menos de cinco años, el Código Penal faculta a los jueces y es un beneficio para los indiciados o ya sentenciados. ¿Qué ha dicho el responsable, el presunto responsable? ¿Qué ha dicho? No, no ha dado la cara, ni él, este joven identificado como José, ni la novia. La novia, a través de redes sociales, culpó al perro de haberla mordido, pero en sus redes sociales no fue cara a cara. Pero todos han minimizado la versión de ella, que la atacó primero, por meterse a su casa, porque Rodolfo se metía a todas las cocheras, con todo el mundo, con la mayoría de las personas, se dejaba acariciada, que ya había habido un incidente de que Rodolfo había mordido o atacado a un niño que quiso jugar con él cuando el perro se alimentaba. Quizá esa situación de cuando estaba comiendo el perro y que sea un niño extraño para él, a lo mejor pudo ocasionar esta defensa. Pues sí, pero aún así, imagínate, a ese nivel. Te agradezco mucho, Luis Fernando, gracias. No, por así. Te vamos a dar seguimiento, como siempre. Gracias, buenos días. Para servirte, buenos días. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Es gratis. Suscríbase, es gratis. Nos ve desde su casa u oficina en YouTube, nos ve en Facebook, nos ve en su teléfono celular, en su auto, 88.1 FM, la voz del Pitic. Voy a volver con Carla Costa, de la sección de Puente Animal. Nosotros tenemos una sección que cada miércoles le presentamos una historia de Puente Animal. Sígala en Instagram, en Facebook. Estamos haciendo muy buen trabajo a través de Carla Costa. Y aquí en Hermosillo la gente también salió a manifestarse. Estamos viendo cosas inéditas, jamás vistas. Y a mí me parece excelente porque es una conciencia del amor a los animales, del respeto a los animales, del amor a uno mismo, de que en verdad hagamos conciencia. ¿Qué fue y cómo se vivió? Corte, vuelvo con ella. También lo que está pasando con la violencia de las mujeres aquí en Sonora. Los cambios de los colores de los camiones. Voy a hablarlo con vigilantes del transporte. Alfonso López. Arrece en las campañas al tú por tú. Ricardo Burs. Y también Alfonso Durazo. E por San Marcos. Vamos. Down.